¿Sí durmieron? No. Solo giré y giré. Ella roncó, yo giré. Apenas puedo esperar a que se ha arrastrado fuera de aquí. El solo saber que está en el edificio... Creer que se saliría con la suya. La sangre de ella está en ese trofeo. Me enferma. Chicas. Oh, por Dios. Se lo llevarán frente a todos. ¿Por qué viene hacia acá? Señoritas. ¿Cuándo ustedes halló el trofeo? ¿Quién es Spencer Hastings? ¿Este fue un esfuerzo de grupo? ¿O ustedes solo la acompañan? ¿De qué habla? Deberían investigar un poco. No hay un torneo de golf en Hilton Head en esa fecha. ¿Pero qué hay de la sangre? No es sangre humana. Provino de una rata. No. ¿Por qué habría... Guardemos las preguntas para después. Acompáñenme. Detectivo Breyer. Delátenme y su sangre será la siguiente. Ah, puso ese trofeo. Debimos saberlo. Chicas. ¿Dónde estaba ella esa noche? En la fiesta donde la chica cayó. ¿Dónde estaba Alison? No estaba con nosotras. Tampoco con nosotras. ¿Qué quieres decir? Pues que... Tal vez no fue Ian quien empujó a la chica. Tal vez... Tal vez ella se interpuso en el camino de Alison. ¿Por qué Alison haría eso? Porque esa fiesta no fue una elección al azar. Ella nos llevó porque quería ver a Ian. Tal vez ella sí lo acosaba. Espera. ¿Ya le crees a Ian? ¿No crees que asesinó a Alison? Yo no dije eso. Creo que la asesinó. Solo hay mucho de esa noche que aún no sabemos. Ay, por Dios. ¿Qué? ¿Y qué tal si también Jenal estorbaba con Ian? ¿Qué tal si Alison lanzó el cohete en la cochera de Toby sabiendo que Jen estaba ahí? Ella nos engañaba. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!